Hola a todos y bienvenidos a PixelFox, estamos de nuevo en Dungeon Keeper, Dungeon Keeper, ¿por qué sigo diciendo eso? En Graveyard Keeper, ¿ok? Y estamos trabajando, o más bien, queremos trabajar en la mesa de alquimia, cosa que se nos pasó un poco, se nos fue un poco de las manos y empezamos a construir, o más bien, a usar las dos condiciones en otros materiales que no son los que necesitamos. Pero, oye, la cuestión es que está en camino, ¿no? Esto puede ser un poco más demorado de lo que esperaba. Aquí vamos a dejar el grafito, bien. Y de este lado vamos a dejar las piezas. Bueno, de hecho las piezas creo que las dejamos aquí más bien. Ahí va mi pequeño zombie. Nice. Pero yo de hecho me voy a teletransportar a... ¿Cómo se llama? Caballo... Caballo Fiambre, porque voy a vender esta cosa del entierro. Todo lo que podamos conseguir de dinero es útil en este momento. Bien. Ya está. Panfletos, mesa de alquimia, encandís. No tenemos suficiente para encandís, ¿verdad? A ver, creo que aquí te debe decir cuántos requiere esta señorita. Te muestra la... Ah, no, dice. ¿Rayos? Hay varias cositas, pero bueno. No tenemos de otra más que esperar, ahora sí que... Para la mesa vamos a requerir muchas cositas. Hmm, puntos verdes. Pero no, los voy a dejar allá. Acabo de dar cuenta que caminar en diagonal hacia arriba es igual de rápido que caminar en línea recta. No veo que cambie como significativamente la velocidad. Cosa que se me hace muy curioso. Por cierto, si estoy tomando el camino largo, o sea, si estoy haciendo la trayectoria así, es porque la verdad no le veo como mucho sentido a tener que teletransportarme. No hay prisa. Ahora sí que se siguen cocinando las cosas. Ah, no, esto no. Esto sí. Ajá, muy bien, ya está. Que eso se siga preparando. Tal vez podríamos conseguir más cadáveres. Sí, yo creo que sí. Vamos a hacer eso, pero vamos a sacar de las zanahorias que tenemos aquí. Ah, 10 zanahorias bastará. Bien, esta vez sí fueron 10. Las ponemos y vamos a permitir que nuestro viejo amigo, la calavera, nos vea cómo hacemos autopsias. Señor, vengo a dejar aquí zanahorias porque disfrutamos de dejar zanahorias para los bendigos, ¿sabe usted? Ahora no mi hijo. Hijo, qué grosero. No, no está bien. Supongo que está bien. Requería piezas complejas. Vamos a hacer piezas complejas también. Todas las que podamos. Bastantes, que se gaste la energía. Ahora sí que este juego, que se acá le aprovecha todo. Bien, 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 bien. Tendremos suficientes para muchas metas. También lápidas. Había olvidado eso, con piedra. Hacer las lápidas sería muy buena idea. Ok, se acabó la energía. Pero está bien. Está bien. Vamos a dejar esto. Y los lingotes. Claro está. Tenemos que hacer acero. Este es mucho más rápido, ¿eh? O no sé si el grafito es de por sí más fácil. No sé. Las piezas complejas. Veo que también las estamos dejando ahí. Así que ya, ¿qué? Vamos a dormir. Yo supongo que tal vez para mañana ya esté medio terminando esto. También podríamos ir a la cantera para ver lo de las piedras. Porque aparentemente no van a traer si están las piedras de aquí. Sí, según yo sí. Ahí va. Qué bueno que te sientas renovado. Sí. Ocho. Ya casi. Ah, mira, si están trayendo la piedra. Oh. O de mi imaginación. Pam, 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 pam. Bueno. Si hay piedra quiere decir que podemos hacer una linda valla. Requiere piedras picadas. Hay que picar piedra. No, no es ese. No, tampoco es este. Es este. Las dos. Bien. Hubiera sido padre verlo con un pico acá. Paz, paz. Pegándole la piedra, ¿sabes? En este banquito. Pero no fue el caso. Cosa muy rara, honestamente. Pero bueno. Ahora sí. Yo creo que voy a pedir el máximo. Seis. Muy bien. Solo falta uno de grafite y vamos a poner a hacer el acero. Yeah, puntos azules. Qué bueno. Cree que iba a ser los puntos más difíciles. Ahora siento que los verdes son los más difíciles. Las dejamos. Y supongo que también se deben poder investigar esas, ¿verdad? Wow. ¿Sabes qué? Ya vamos a tener acero. Muy bien. Ahora sí. Lingote de acero. Requerimos... Wow. Ya me gasté los lingotes. Bueno, cuatro está bien. Supongo. Sigamos durmiendo y seguimos trabajando al día siguiente. Qué adorable juego. Sin duda. Ajá. Ah, 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 ah. Cancelar, cancelar, cancelar. Tenemos que levantarnos. El cadáver nos espera. De hecho, podemos bajar por aquí. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Ta, ta, ta. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Ok. Ya estamos acá. ¿Sabes? Ahora empiezo a sentir que este camino era más largo. Un poco molesto eso. Eh, eh, 99%. No, no, no. Tú tienes que mantenerte fresco. Fresco como una lechuga. Cinco calaveras. Yo creo que sí las vamos a cuidar. Pa, 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 pam, 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 pam. Y la grasa, ¿verdad? Era la sangre y la grasa lo que se quitaba. Antes de sacarte de la mesa, que creo que ahí perdemos, este, tiempo. O sea, porque se descompone el cadáver. Vamos a hacer lo siguiente. Primero, mesa de alquimia, ¿qué tanto requerías? Dos engranajes, estas piezas de madera y botellas especiales. Ok. Dos engranajes requiere, solo hay que hacer dos. Me parece correcto. Hay que dejar la grasa y la sangre. Excelente. Todavía tenemos para hacer un zombie, eh. Pero yo creo que no. Vamos a empezar a hacer trabajos con la señora Incandiz. Necesitamos la fe para eso. Y ahora sí, me llevo el cadáver. Con permiso. Cadáver pasando. Mejorando el cementerio. Dejándolo más bonito. Paso, paso. Bien, por aquí. Aquí te vamos a tirar un rato. Y ahora sí. Ahí te quedas. No, no, no. Vamos a ponerle de una vez esto. Que se vea chulo. Y vamos a poner a los que están aquí abajo. Que los pobres están más feos. Ándale, algo así. Nice, ¿no? Se ve precioso. Y mire esos puntos subir. Es una preciosura. Mira, este todavía podemos sacar el otro de más puntos. En definitiva, sí lo vamos a hacer. Ahora nos quedan dos más. Y de este lado. Sí, este todavía puede. Vamos a quitarle este. Y vamos a ponerle este de aquí. Bien bonito. Nice. Buen trabajo, chicos. Muy buen trabajo. Oye. Qué raro. Eso habrá sido un bug. Porque me pareció que podía examinar para sacar dinero, pero no. Voy a dejar este. O no lo puedo dejar acá. Qué me llevo. Las flores. No, un momento. Yo las investigué. No, no las he investigado. Pues, ¿y si las investigo? ¿Ya de una vez? Digo, de todas maneras, no puedo comprar nada en Candice así. Vamos a sacarle provecho a esto. Sí, a las flores. De una vez. Unos cuantos puntitos. Nice. Y de paso, no la comemos. Para que no ocupe espacio en nuestro inventario. Y ahora sí podemos dejar la pequeña bardita. ¿Ves? Solo gastó una moneda. Está excelente. En cualquier momento va a llegar el segundo cadáver, así que tenemos que dormir. Hay que aprovechar el sueño. Este juego es muy largo a veces, ¿eh? Un poco cansadito, pero nada mejor que una pequeña siesta que no podamos reparar. Ahora bien. Ya tenemos el concepto de la mesa. Supongo que ahorita que salga ya va a estar el horno disponible para hacer los engranajes. Si no, me voy a poner a hacer leña. Sí, ya está. Pues, ahora que podemos, vamos a hacer engranajes. Requerimos dos, pero vamos a hacer ocho. Nice. Me gusta la idea. También esto. Nice. Y también dijimos que íbamos a hacer leña, ¿no? Hay que aprovechar esta madera que no se desperdicien los recursos. Nice. Supongo que puedo meter esa leña ahorita. Ah, no. No se pueden usar. Curioso. Bueno, madera acá. Y piezas complejas. Pues, ¿sabes qué? Aquí también y ya, ¿no? En mi juego yo decido. Ah, pero el lingote sí lo voy a poner aquí arriba. No. Aquí al lado. Exacto. Aquí. Justamente eso. Bien. Me agrada. Me agrada este nuevo hobby pasatiempo. Ahora bien. Vamos a ver si nos está pasando por aquí el señor. Burro. No, nos está pasando el burro por aquí. ¿Qué dijimos que íbamos a hacer aprovechando este tiempo? Podríamos estar haciendo más... Ah, no. Ya recordé. Las piezas complejas hechas con vigas en la mesa de trabajo. ¿Qué requieren? Perfecto. Requerimos de esas bigotas, ¿no? Supongo que es en la tabla con sierra. Nice. Unas cuantas para poder hacer suficientes. Creo que se requerían seis piezas, ¿eh? Algo así bien de bárbaro. Ajá. Wow, ¿en serio ya me gasté toda la energía? Dios mío. No hay piedad en este juego. Quiero generar una mesa. Ah. Tengo que levantarme. Voy por el camino... El camino, comillas, comillas, largo. La verdad es mucho más corto. Digo, no necesariamente tiene que ser un atajo el de abajo, ¿no? Tal vez no fue diseñado así. Sencillamente es para tener todo interconectado. Sí, vamos a sacarlo otra vez lo mismo. Espero que nos alcance. No, nos quedamos ahí. Ahí, justitos. Bueno, está en la mesa, ¿no? En teoría ahí no se está descomponiendo. Y si se descompone, pues ya, ¿qué, no? Lo mandamos, lo quemamos y listo. ¿Quién se va a quejar? Nadie lo va a ver. Al fin y al cabo nos van a pagar. Y total, tengo zanahorias para aburrir. Muy bien. Tenemos la misión del dungeon también con el sujeto bandido. No, no, no. Se la estamos dejando un poco de lado. Sí, yo sé que te sientes renovado. Nice. Nice. De hecho, ¿sabes qué? Los lingotes sí los dejamos. Y las vigas también. Pero nos vamos a llevar. Ah, me estoy trayendo sangre. Ah, traigo sangre en mi cuerpo. Bueno, sí. De hecho, todos traemos sangre en nuestro cuerpo. Me refiero a que traigo un bolsillo lleno de sangre. Porque yo no veo que tenga una bolsa o un cofre para guardarlo. Lo tiene en su bolsillo. Ahí está. Vamos a dejar estas partes. Y ya nos llevamos a ese cadáver. El cual sigo creyendo y esperando que no va a estar hecho un desastre. Que no se ha descompuesto. La, 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 la. Ay, el cadáver, el cadáver. ¿A dónde estoy yendo? Bien. Solo se descompuso un 1%. Quiere decir que sí se descompone. Pero mucho más lento en la mesa. Muy curioso. Y es bueno saberlo. Ajá. Ajá. Muy bien. Ponemos esta. No pasa nada. El chiste es que nos genere puntos, ¿no? Ahí está. Bien, casi listo. Vamos a ver qué otra cosa podemos poner en el horno para empezar a terminar nuestra mesa de alquimia. Y por supuesto terminar esas vigas raras que nos piden. Bien, ya terminó. Ahora sí. Vamos con las figuras de cristal complejas. Ni me acuerdo cuántos son, pero supongamos que tres, ¿no? Los engranajes me los llevo porque, insisto, creo que voy a trabajar con ellos. Aquí está. Un momento. No, no, no. Ya había hecho estas. ¿No tengo cuentas? Ah, no. Usé la sierra eléctrica. Bueno, de hecho, vamos a terminar esto nada más. Para que se quite eso. Y ahora sí, vamos a hacer, creo que seis. Flip, flip, flip. Ahí está. Construcción de madera. ¿En serio la mesa de alquimia necesita construcciones de madera? Tal vez hay cosas complejas. Pero me voy a molestar mucho si la figurita, el dibujito que tiene el juego, es algo sencillo. Ok, solo nos hacen falta los cristales. Campeón, te estamos esperando solo a ti, ¿eh? Solo a ti te estamos esperando. Yo creo que voy a dormir por una tercera o cuarta ocasión. Y vamos a ver si ya podemos, despertando, llevarnos unas cuantas para trabajar. Es más, voy a bajar el sótano para volver a comprobar cuántas piezas. Creo que nada más, nada más dos piezas de cristal. Chequemos. No, vamos a ir a buscar lo que haya salido. De hecho, son tres. ¿Y cuánto le falta? Ah, lo otro todavía le falta. Vamos a ver si con esto nos alcanza para hacer nuestra mesa de alquimia. Y ver cómo se hace la tinta. Pla, pla. Bien, ya casi llegamos. Y la respuesta es... ¡Mesa de alquimia! ¡Me hace falta una pieza! ¡Una! Solamente nos hace falta una. Eso es todo. ¡Uf! ¡Qué estrés, qué estrés! Estamos bajando. Y aquí está. ¡Una más! Eso es todo. Estoy súper, súper a punto de terminar. Capítulo de hoy va a ser con otra pequeña victoria, ¿no? El haber construido esa mesa. Y, pues yo me imagino todas las posibilidades. Para empezar, podríamos ir terminando más misiones principales. Como la del señor, este, del faro. Y cosas así. Mesa alquimia 2. ¡Uf! ¿Y dónde la pongo? Supongo que no la puedo poner ahí porque requiere cuatro. Pues la voy a poner aquí. O bueno, aquí hubiera sido lo ideal que estuviera una y una. Pero, pues bueno. Va a ser acá. Y hay que construirla, claro. Solo fui a tirar los materiales ahí. Genial. Llegas, tumbas todo. Como cuando llegas de la escuela y solo tiras la mochila y las cosas. Y listo. ¡Bien! Aquí está cómo hacer el ácido. Genial. ¿Fabricar? Combino elementos químicos aquí. Pero no. Yo quiero hacer ácido. Polvo tóxico, extracto tóxico. ¿Qué? A ver. A ver. La tinta. La tinta. Banco de marazombis y mesa de alquimia. Pues necesito saber qué es lo que saca el extracto de tinta. Tal vez aquí se tiene que fabricar. Son tres componentes. Oh, rayos. Al final le vamos a tener que comprar al señor astrónomo. Bueno, pero investigar me permite saber qué cosas salen. Ah, sí, pero no tiene caso. Bueno. Por lo menos ya tenemos la mesa de alquimia, ¿no? Hay que ver qué tanto aprovecho le podemos sacar a eso. Ah. Es muy temprano para dormir todavía. Lo digo porque realmente estaba pensando ahorita en dormir y dejar que ya pase al día siguiente para poder aprovechar lo del señor. Ah, y los granajes también se quedan. Ya que... En Wikipedia de seguro de explicarle cómo se hace la tinta. Tinta, tinta, tinta. Invención de historias. No. ¿Pero qué es esto? Profesión de fe. Bueno, ya puedo empezar a hacer el del mármol, ¿eh? Pero yo creo que lo mejor es buscar cosas para decorar la iglesia, así que... Esto. Y hay otro más que podemos desbloquear por cien y cien. Uh, está caro. Estante de la morgue. Estos también ya los vamos a empezar a producir, ¿eh? Ya podríamos empezar a investigar para poder empezar a hacer estas inyecciones, como se llama. Y empezar a tener cadáveres con mejor calidad. Por lo menos puedo sentirme tranquilo de decir... ¿Sabes qué? Tenemos mesa de alquimia. Será nuestro proyecto y ya lo tenemos. Solo hay que esperar a que termine la semana y vamos a hablar con la señora Encandiz también. No sé si es Encandiz o Encantiz. Vámonos al caballo fiambre. Para vender nuestros documentos. Bien, dos. Bien, dos. Nuestro sueldo. ¿Qué les parece, chicos? Y ahora sí, vamos con el astrónomo. Tenemos que conseguir tinta. Esos hoyos quedan horribles. Bonito paisaje, lindo bosque. Bonito paisaje, lindo bosque. Hola señor, ¿que me va a apresar su nombre pronto? Yo lo sé, yo lo sé. Aquí estamos. Señor astrónomo. Señor astrónomo. Necesito tinta, señor astrónomo. Allá va Genial, no ha salido Ay, pero qué estoy diciendo Ni siquiera es el día ¿Qué vendes tú? Ah, cierto Él tiene una misión de polillas No, la neta No, me voy Hogar, dulce hogar No, vamos a la cantera Está esperando más material Aquí necesitamos Corteza, piezas sencillas Y tornillos Corteza, piezas sencillas y tornillos Ah Rayos Corteza, piezas sencillas Y tornillos No me acuerdo si salían las polillas Con esto Qué feo que no dan Ah, da mariposa Eso es lo que dan a esta hora Las polillas llegan más de noche Ahora sí Listo Necesitamos cortezas Nice 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 Piezas sencillas Y clavos Ah, todavía me falta Ya pronto Ya pronto campeón Sigo picando aquí Sigo golpeando un poco más de metal Y listo Y clavos Uh, salen muchísimos clavos ¿No? Por cada una Está muy bien Vamos a intentar recoger esto Y guardar lo que podamos Ah, sí Son cristales Me había olvidado Cantera Ay, siempre olvido que es hacia abajo Me convenzo con que es hacia un lado Y ahora sí Construyamos esto que No es cierto Vamos a comer todo lo que podamos Nice Ahora sí No, esto va a tardar más De lo que esperaba Rayos No puedo dormir aquí En esta cama Porque vi que tiene una cama Ja, ja, sí puedo dormir aquí Buenísimo 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 Me ahorré muchísimos viajes O sea Y una espera innecesaria Oye, está genial Está genial Está genial Tengo un cobertizo Donde descansar En caso de que me llegue a quedar sin hogar Qué genial Ahora sí Aquí lo que estoy haciendo Es porque aquí estoy seguro Que es el mármol Cien por cien Y necesitamos de esto Cuñas Vamos a hogar dulce hogar Y vamos a hacer cuñas ¡Wow! ¡30! O sea Una por cada Pedacito de tronco ¡Wow! Es bastante Bueno, no quise decir una Más bien quise decir ¡10! Que de hecho es muchísimo Estoy seguro que la tinta No va a ser tan complicado A ver Si Necesito saber Cómo se hace A ver Aquí es donde salen los químicos ¿No? Nada más hay que ver Qué vamos a moler Y aparentemente No podemos moler Nada de esto ¡Bravo! El hueso sí Curioso Pero el hueso sí Lo podemos moler ¿Por qué? Lo demás no Vamos a teletransportarnos Mejor directamente a la cantera No perdamos más tiempo Y saquemos todo lo que podamos De aquí Requerimos mucho mármol Jóvenes ¿Se pueden sacar dos? No Solo uno ¡Ah no! Si salen dos ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Ajá! ¡Eso! Y te lo dejé fácil ¿El zombie? Si salieras a hacer Tu trabajo más seguido No habría Esos desastres Ahí al lado de tu hogar ¿Y el mármol ¿Dónde se deposita? ¿En el de piedra? Sí En el de piedra es ¡Jujujú! Hay que dormir Hay que dormir Hay que dormir Descansa Pequeñín Descansa Mañana tienes un largo día Listo Teletransportarnos Usar a ¿Se puede el faro directamente? Sí Comerciar Necesito pluma y tinta No sé cuánta Realmente se necesita Así que Oye Una y una Hacen una setenta Hoy sale más barato Voy a comprarme también este Ay Una veinte Una Subió de precio Ay ya lo compré Y vamos a usar Tools Hogar Para ver Para ver cómo vamos a realizar Esos folletazos Folletitos Folletitos Muy bien Ah es en la otra mesa Muy bien Muy bien Aquí es donde se escribe Salen cinco folletos ¿Qué es esto? Capítulo Ah ya Ok ok Es otra cosa Plap 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 Escribiendo Ah mira Se regresan la tinta O sea no se gasta Oye está buenísimo No ya se gastó Triste Y aquí podría ser La pluma normal Sí ¿Cuántos requería el señor? Aquí está Trae veinte de leña Y diez folletos Pues ya tengo los diez folletos ¿Verdad? Sí ¿Y cuánto dijo de leña? Leña 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 Veinte de leña Ah se está de volada Ahorita la pico No pasa nada Veinte de leña Me río Ja 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 Ok vamos rápido Aquí está Leña Tago treinta Es cosa más fácil Ahora Supongo que a dormir Bueno no 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 Quiero picar el mármol Papapam ¿Qué? Aquí no se pica el mármol No es cierto Ajá Todo esto muy bien No veo el mármol en ninguna parte Tal vez esté aquí Algún material bonito Tallada de piedra El arte El arte de la piedra Cantera Receta de colección De mármol Uff Acetado un ladrillo De mármol pulido Uff 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 50 200 Y 200 200 El 50 lo puedo Fácil Pero 200 Ok El mármol Solo va a ser decorativo Por lo que veo Rayos Ah pero está bien Digo el mármol Estoy seguro que sube Muchísimos puntos Y digo Para ser honesto Mis tumbas Tampoco están así Con wow Porque La podría dejar Muy bonita Pero si no tengo Un cadáver Que pueda llenar Todos los puntos Pues no va a servir De nada Así que Pues ahí lo Ahí lo dejo caer Vamos a ir a dejar Lo principal Ok Oh Estos Estos son los que tengo que dejar Muy bien Y Aquí tengo que dejar Estos Estos Claro Estos Y la tinta La debe haber dejado Allá abajo Rayos Vamos campeón Muévete más rápido Campeón 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 Esto como Cochecito de carreras Aquí es donde debería estar La tinta Pero saben que No tengo espacio Sabes lo de la señorita Encandis Puede esperar Vamos a buscar Todo lo que nos dé Puntos azules Digo verdes De una vez Los follitos Nos los llevamos Pero estos Los dejamos Muy bien Investiguemos Primero comenzaremos Con este Para tener puntos verdes Ay Apreté el botón Equivocado F Ay mira Me dio una historia Que curioso No No Este si Ya tengo 70 A golpe Y vamos a ver Cuanto me da este 10 Oye Ni tan mal Estos dan puntos rojos Que tristeza Este aparentemente Da puntos verdes No Ya no me alcanza La fe Que triste Tan cerca Y a la vez Tan lejos Historias La puedo Si se Se acoplan Bien 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 Ay Toda la madera A excepción de la leña La puedo dejar Aquí en la base También Pequeño detalle Que no estaba Contemplando Contemplando Eso quise decir Contemplando Aquí vamos a dejar Todo lo que es de madera Que no es propio De esta situación Ajá Ey Ya toca misa Vamos a tener que ir a rezar Pero primero Vamos a conseguir Nuestra esfera de rezo Ay no se como se llama eso Nuestro sermón Nuestro sermón Vamos 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 Bueno Tampoco tiene caso Correr Falta tiempo Uff Me equivoqué Ya está ¿Y cuántas cosas Aquí van a dar Puntos verdes? ¿Será que ya comenzó? Ay no Todavía no ha comenzado Eh Pero vamos a checar Que podemos construir Candelabro Candelabro Calenda El segundo Confesionario es el que da más puntos junto con el vitral Vitral Esto es el sagrario Lo que está aquí Vamos a poner un vitral Uff Joyas Estás loco Más banco No sé si entran más bancos ¿Qué locura es esta? Ahí viene señor Hasta que no se para ahí No nos va a dejar Plap 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 Bien Ya estás Supongo que ahora sí puedo continuar con mi fabulosa misa Muy bien Hola a todos Bienvenidos a la casa de este señor Hoy les vengo a hablar Sobre las increíbles cualidades de lograr cosas Que uno no tenía planeado Y sobre todo Lo más triste Cuando planeas algo Y las cosas no te salen como esperabas De todas maneras Hay que ver el lado positivo a todo Vamos a celebrarlo Por favor Que me den Eso Seis Nada mal Genial Si yo sé Yo sé que soy fantástico con las palabras Pero vamos a ir a ver Que nos llega Uff Por favor Uff Dos monedas de plata más Una parte de mi descansa Bueno chicos Ya se cumplió la semana Como siempre Ha sido Mega plaza Mega placer Estar con todos ustedes Y disfrutar de estos Fantásticos juegos Chicos No me queda más que decirles Que es Recuerden que se pueden suscribir Si no están suscritos Y darle un like al video Que eso ayuda Un montón Por lo menos a la autoestima Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!